Hola, te saluda J.R. Román. Los buenos somos más. Tenemos que tener pasión y entrega en lo que hacemos. Cuando hay pasión hay un entusiasmo contagioso. Estás en otro nivel, estás comprometido. No ves problemas, ves soluciones. No ves obstáculos, ves oportunidades. Entonces es importante que descubres qué estás haciendo, porque cuando tú tienes pasión, lo que son cosas simples se convierten en cosas extraordinarias. Porque hay alegría, hay entusiasmo, hay firmeza, hay seguridad, hay determinación. Y esos son elementos que no puedes ir a la farmacia a comprarlos. No se los puedes coger prestado a tu mamá o a tu papá. Salen dentro de ti. Por eso es importante que tú busques claramente cuál es tu propósito. Tu propósito es el por qué tú vives. Ese propósito alimenta la visión, que es la fotografía, a dónde quieres llegar. Cuando sabes cuál es tu visión, automáticamente empiezas a moverte con un entusiasmo. Los valores están claros. Y tu carácter, la forma en que hablas, dice para dónde vas. Y te lleva al destino. A mí me encanta, me fascina poder compartir con gente que tienen pasión, que tienen propósito, que están comprometidos. Porque son gente que la cara le brilla, los ojos le brillan. La sonrisa está llena de entusiasmo. Cuando se mueven con un entusiasmo contagioso. Y cuando nos rodeamos de personas que tienen pasión, eso nos da alegría. Nos da la firmeza de que hay gente buena. Que los buenos somos más. Visita la página losbuenosomosmas.net Y recuerda algo, mientras nosotros hablan de problemas, los buenos hablan de soluciones.